El 25 de mayo llega Valladolid a la Feria de Muestras Vanessa Martín en concierto. Una de las mejores cantautoras de nuestro país estará presentando en el pabellón 1 de la Feria de Muestras de Valladolid su nuevo trabajo. Todas las mujeres que habitan en mí, además de repasar sus grandes éxitos. Venta de entradas en entradas.com y Disco Center.